Hola chicos, soy Charly No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebes Y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo Adolfito Tengo una mala noticia que darte No, ¿qué más noticias? No me asustes, es que siempre me estás dando mal noticias Que no hemos llegado a la meta de likes en el último episodio, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Bebeca, yo te quería, no te mueras, por favor, Bebeca Pero, 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 ¿cuántos leyes han sido? Nada, han faltado muy poco, han faltado 100 y casi no hemos llegado a la meta, ahora no podemos salvarle No, no sé si es tan tan rica, si nadie va sin abajo, eso es, eso es, lo anda seguro, tampoco hay que ser tan rica ¿Entonces tú lo das por válido? Sí, 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 es más, es más, es más Siempre va a ser de todas y en plan, yo que sé, en plan A ver, a ver si pedimos 4.000 y llegamos a 3.999, obviamente pues 4.000, ¿sabes? O sea, es que de dónde ha Entonces, 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 ¿qué te parece de likes para salvar a Bebeca en este nuevo capítulo, nueva aventura? ¡Ah! 3.000 likes Venga, va, 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 3.000 likes, seguro que llevamos Pero le tiene que dar todo el mundo, ¿eh? Porque si no, es que si no, Bebeca se va a ir a tomar por saco, básicamente Adolfito Yo no quiero que Bebeca se vaya Claro, claro, ¿a quién podemos, eh, a quién podemos pedirle ayuda? Pues, ¿a quién va a ser? A los profesores Vale, pero, oye, ¿y en el vestuario no estará todavía el fantasma ese raro, no sé, el que te tiró a la piscina? Bueno, ¿y qué tal si en vez de, no hay, en vez de ir al vestuario, no vamos? ¿Por qué? ¿Pero por qué no vamos al vestuario? No, no, que tengo mucho miedo ¿Y si, 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 si nuestro amigo el fantasma nos ayuda? Yo voy a decir que soy tú, yo voy a ir destruyendo que medio, tengo miedo Señor fantasma, hola, necesitamos ¿Qué haces Adolfito? ¿Qué haces, por qué me hicieron la puerta? Bueno, no, 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 si te mueres Que te pillado, te pillado, no seas troll, no seas troll, no Que no seas troll, no seas troll Que no seas troll, que no seas troll, que no seas troll A ver, señor fantasma, por favor, por favor, denos una pista o algo ¿Dónde se encuentra Bebeca? Adolfito, tienes que intentar encontrar algo yo no creo que aquí en las duchas hay algo pero no se saque. Se saque de la pastilla de jabón. No, 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 no se me ha caído nada. A ver, hay que buscar por aquí, a ver, busca por las taquillas, a ver si encuentras algo. A ver, a ver, esta taquilla mudada, aquí colocada en planta, no creo que sea nada de eso. Están todas vacías. No hay nada para emulado. Me acepta. La pista. Ah. ¿Cómo que? ¿Has encontrado la pista? La pista. A ver, se llama la pista. A ver, ¿qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? A ver, déjamelo, déjamelo, déjamelo. La sala más oscura de estas escuelas, ¿de dónde? Que no sabe leer. Dame, dame la pista. Que sí, que sí, sí. La sala más oscura de estas escuelas, ¿de dónde? Oye, Adolfito. Tienes un jabón en la espalda. ¿Dónde? ¿Dónde? Tienes un jabón en la espalda. A ver, que te lo quito. Ven, ven, ven. Ven, ven, guapo, que te quito el jabón. ¡No! Pero, ya, ya está, ya. Se te ha caído, se te ha resbalado, ya. A ver, ¿dónde está la pista? Aquí, vale. En la sala más oscura de esta escuela se encuentra el bebé. ¿Eh? ¿Qué quiere decir con esto? O sea, en la sala más oscura... A lo mejor está en un cuarto oscuro. Vale, pero ¿y dónde hay un cuarto oscuro? Pues en la discoteca. ¿Pero esto es una escuela, no una discoteca? Bueno, si te pones una lucecita... A ver, yo no entiendo esto. Vamos a pedir ayuda, a ver si alguien nos dice qué sala oscura hay por aquí. Porque es que no tengo la más mínima idea, Dolfito. O sea, ¿cómo que una sala oscura? ¿Qué esta sala oscura puede haber aquí dentro si es una escuela? Mira, 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 mira. Soy link, soy link con el arco, soy link. No, pero cuidado. ¿Cómo puede ver una galería de tiro con arco aquí en medio de la nada? Pero en estas escuelas están todos muy colgados. No sé quién han tenido esta horrenda idea, la verdad. O sea, no sé, hay que estar muy mal de la cabeza, Dolfito. A mí no me mides, eh. Eh, eh, aquí, aquí alguien, aquí alguien. ¡Hola! ¡Ey! ¡Eha! 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 ¿Pero no le tires flecha a la cabeza, Dolfito? ¿Qué hace? Oye, pero que no nos escucha, no será sordo. ¡Eh, eh! ¡Hola! ¿Usted sabe de dónde están los profesores? ¿Dónde está? Oye, miradme, eh. Yo creo que pasa de nosotros un poco. Hay que buscar a otra persona. Pues me empujo, pues me empujo. No sé porqué, pero aquí la gente es muy antipática, eh, Dolfito. O sea, todo el mundo pasa de nosotros Y luego no nos hacen caso Y claro, ¿cómo nos vamos a integrar en esta escuela? Oye, aquí, 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 aquí Es la profesora, ¿cómo se llamaba? Hola, profe, profe, profe Nico, Nico ¿Qué hacéis otra vez por aquí? A ver, profe, profe, a ver Pues estamos en colegio Sí, estamos en colegio, pero Ya volvisteis ayer No, 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 eso no es lo más importante Adolfito, deja de tirarle mi guía a la profe A ver, profe, muy importante A ver, hemos perdido a nuestro amigo Bebeka Al hermano de Adolfito, ¿vale? Y bueno, me he tomado con un fantasma un poco extraño Que ha tirado a Adolfito a la piscina No es broma, ¿vale? No es broma Y nos ha dado esta pista De dónde está el bebé O sea, Bebeka Y dice que está en un sitio muy oscuro ¿Tienen alguna idea de dónde puede estar ese sitio oscuro en esta escuela? Sito muy oscuro ¿Serán 50 sombras de Bebeka? No creo, ¿verdad? Eso es demasiado para vosotros No sé, pero a ver Yo necesito una respuesta ya Pues mira, el pobre Adolfito se está volviendo loco ya A ver, el problema es que sigo siendo nueva Ya lo dije ayer Pero creo que deberíamos pedir ayuda a nosotros también Vale, pero aquí le pedimos ayuda Es que la gente dijo que pidieramos ayuda a los profesores ¿Pero la secretaria va a saber dónde hay un sitio oscuro? No sé, llevando visto a su pelo blanco Eso lleva un montón de tiempo aquí ¿Qué clase de cosas perversas ha hecho la secretaria con...? Vamos a preguntarle y ya está Vale, 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 vale Yo me desmarco de este tema Adolfito Tú te vas a encargar de preguntarle a la secretaria Yo no quiero decir eso, no voy a decir que se ponga roja Me meto un cachetero Pero de acuerdo, pero si en algún momento Si en algún momento me callo porque estoy muy asustado Vale, 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 vale No le digáis nada de la pista Oye, ¿cómo se llama la secretaria? Oye, ¿cómo se llama la secretaria? ¿Sabe usted dónde hay un sitio muy oscuro? Dímelo, dímelo, dímelo Pero deja llamar la atención a la secretaria Eh, espera, espera, espera Eh, ¿y se obtiene la base de datos? Vale, busca, busca, busca la base de datos Oye, 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 oye Pero es verdad, tiene que ser como un sitio en obra O un sitio que esté cerrado Porque si está oscuro significa que no está siendo usado, ¿no? Mmm... Tendría sentido También Oye, ¿estás seguro de que yo soy la profesora y no tú? Eh... Ya lo dice ¡Se ha quedado pillado! ¿Cuántos ron tiene esto? Claro, porque seguro que está con Windows 97 o 98 No, está con Windows XP, madre mía Es de una antigua Eso está más actualizado con otra cosa O pícate Entonces, pero ¿has encontrado alguna pista o algún informe o algo? Yo lo único sitio que no he visto del colegio son los módulos ¿Deberíamos ir allí a verlo? ¿Los módulos qué es eso? He encontrado que las últimas clases llevan sin construirla muchísimo tiempo y no hay luz instalada Exacto, eso Pues ya está, vamos para ahí Vale, pero ¿dónde están esas clases? ¿Para allá para arriba? Sí, por aquí se van ¿Para dónde? ¡Ah, para allá! Ah, oye, que esa parte no la ha visto todavía Ah, que por aquí hay más clases ¿Cómo que tú no la ha visto? Sí, lo que pasa es que están vacías porque las están remodeladas ¡Hola! Oye, pero Ofe, ¿no te duele la espalda? ¿Por qué? Porque tienes un libro ahí en la espalda ¡Eso! Digo el libro, digo el libro, digo el libro ¡Eh! Mira aquí otro señor ¡Hola señor! ¿Ustedes saben dónde hay el sitio oscuro? Yo creo que si le dices eso no te va a hacer mucho caso Creo que, creo que no Bueno, no pasa nada, eh, que tengo ese buen día A ver, mira, mira, toma un bloque para ti Más oscuro, ¿dónde podría ser? O en la parte de abajo o en la planta de arriba Mira aquí, 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 aquí Nicole conmigo, aquí, aquí, debajo de la escalera ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Aquí? Aquí, aquí, aquí ¿Pero qué va a estar aquí? ¿Pero es tanto? Siente la luz del día No, 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 vete tú, vete tú, vete tú Para adentro, para adentro, para adentro, para adentro Camina, camina, vámonos, vámonos Nada, yo paso de la gente A ver, un sitio oscuro Vale, pero... Vamos para arriba a beber primero y luego bajamos las escaleras ¡No me he puesto adentro una papeleira! ¡No! ¡Ay Dios mío! ¡Pero maldito Dolfito! ¡Deja allí de trolearlo! A ver... Auda de 500, no hay nadie No, aquí, es que están todas vacías, ya te lo dije A ver... A ver... Vale, por aquí hay un montón de Auda Oye, chicos, ¿dónde estáis? Es que se queda otra Pero, ¿y por qué? ¡WOOOOOO! ¡WOOOOOO! ¿Acaba de volar? No he saltado, mira ¡WOOOOOO! Pero, a ver... A ver, es que yo tengo poder mágico, mi papá es un titán A ver, chicos, vamos a centrarnos, ya le encontré a maldito bebé Dejar de hacer el troll Vamos a hacerlo bien A ver, ¿dónde está el bebé? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo lo quiero ver ¿Dónde está? Que yo lo vea A ver, a ver, que yo lo vea Me muestra aquí en el baño Pero... Chicos, chicos, vení, corre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Que no puedo salir! ¿Qué ha pasado? Tengo una ligera sospecha de que si todas las aulas están abiertas menos una Creo que puede que sea aquí la sala oscura ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? Aula 601 ¿Esto es aquí dentro? A ver, yo quiero, a ver ¡Au! ¡Uy, 20, ah! ¿Y ahora esto cómo lo rompemos? ¡Au! ¿Cómo lo rompemos? No sé que... No hay, no hay, no hay un conseje en plan que se dice simple lo de... ¡Pero hasta el aula de tecnología! Podemos encontrar algo ahí, ¿eh? ¡Encontrarme, un marcillo! ¡Pero espérate! ¡Pero espérate! Antes de romper esto tendremos que saber si está el bebé dentro, ¿no? Porque, ¿qué? Y entonces te lo rompemos ahí y hay algo peor escondido, yo sé! ¡Espérate! ¡Que lo damos, que lo damos, que lo damos! ¡Voy a gritarle! ¡Bebeca! ¡Ay Dios! ¡Dios mío, Adolfito! ¿De dónde has sacado esa voz? ¡Eh! ¡Ah, pues! ¡Sacarme! ¡Free! ¡Free Bebeca! ¡Free Bebeca! ¡Sacarme! ¡Bebeca estás ahí dentro! ¡Bebeca! ¡Por los niños! ¡Bebeca! ¡Estoy aquí enterrado! ¡Sacarme, cabrón!